Mira, para serte franco, nosotros no tuvimos disminución de ventas, inclusive ante todo nos asesoramos como comerciantes, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que sabíamos que el problema en la Manaos fue en el calibre, la de 2.25, en la que decía Felices Fiestas. Nosotros no trabajamos ese calibre, trabajamos solo la de 3 litros, pero no se vio repercutado la venta, la baja de venta, digamos, por culpa de eso, digamos, como la gente no le dio mucha importancia a eso, como que no afectó, digamos, la venta. Pero la gente le preguntaba igual, digamos, ¿cómo está el tema de la Manaos? Sí, 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 hubo clientes por ahí puntuales que preguntaban, ¿viste? O por lo menos asesorarse cómo venía con el tema de la venta, ¿viste? Si no tuvimos problemas, cosas así. Pero no, gracias a Dios nosotros no tuvimos ninguna repercusión en eso, digamos. O sea, ustedes hablaron con los distribuidores y ellos le dijeron que era de 2.5, cola. Exactamente, la de 2.25, cola, nada más. Pero la que era el lote la que decía Felices Fiestas. Perfecto. Y en cuanto a la venta, ¿cómo estuvo fin de año? ¿La expectativa se superó, se mantuvo con el año anterior? La verdad que este año fue increíble. Yo creo que todos los comerciantes, toda la grande empresa, superamos la expectativa. Hablando de los mayoristas más conocidos, nosotros, muchos colegas nuestros, han quedado y hemos quebrado stock. Nosotros quebramos stock de pan dulce, quebramos stock de sidra. Nos han quedado muy poca mercadería, lo que sea de fiesta con respecto por ahí. Budines quedaron muy poco. Pero la verdad que muy, muy bien. Este año superamos la expectativa. El año pasado sí estuvo un poquito, decayó un poco la venta, pero este año la verdad que muy bien. Pues el tema del incremento del 30% en monedas extranjeras, ¿se le complica a usted con el tema de gente de otro lado que viene a comprar o no? No, muy poco, muy poco. La verdad que por ahí se ve afectado un poco los precios, eso sí, porque muchos sabemos que las grandes fábricas necesitan insumos de afuera. Y bueno, ellos sí por ahí necesitan tocar el precio, por ahí se eleva un poco el costo. Y bueno, lamentablemente nosotros tenemos que actualizar el precio y siempre el que paga es el consumidor final. Lamentablemente es así. Pero la verdad que no se vio muy repercutado el 30% del aumento que hubo. Bueno, y ahora las expectativas, ¿un nuevo gobierno, un nuevo año que comienza? Y tenemos fe, tenemos fe, calculamos que sí, ojalá Dios quiera que sí. Fue un gobierno complicado, que por ahí mucha gente tuvo fe, muchos tuvimos fe en que iba a mejorar. Y la verdad que no fue ni un gobierno fácil. Inclusive el 2019 fue muy difícil para mucha gente. Nosotros lo notamos mucho en la venta, le cayó mucho en la venta, pero gracias a Dios se mantuvo todo. Y bueno, ojalá Dios quiera que este gobierno levante un poquito más la venta y mejore para todo a nivel nacional y para todos los consumidores también, obviamente.